Señor consejero, afortunadamente solo le quedan nueve meses en su cargo. Desgraciadamente se nos va a hacer muy largo. Para que no me vuelva a hacer trucos de viejo parlamentario, doy por formular la pregunta en sus propios términos. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Discúlpeme, que sus términos los tengo que leer, porque ya que no los quiere señalar usted, voy a buscar a ver qué pregunta exactamente. Tal vez algo sobre la atención primaria en la provincia de León. En el medio rural de la provincia de León, efectivamente. Pues me reitero en la respuesta. Ya sé lo que hoy se parece, que ustedes han creído que es el día de la atención primaria. Esto fue hace algunos meses. En el área de salud de León, en la provincia de León, tenemos 524 médicos de familia. Ya sé, parece, al tele parecerá seguramente poco, pero a mí me parece una cifra importantísima. Tenemos 721 consultorios locales, más que las comunidades de Galicia, Cantabria, Asturias, País Bajo y Rioja juntos. Esa es solo la provincia de León. Tienen más consultorios locales que esas 5 comunidades autónomas juntas. Y, naturalmente, como le decía a su compañero de grupo, cuando hay algunos problemas estructurales, algunos problemas se producen en esos pequeños consultorios. Hemos tomado diversas medidas para minimizarlo, como están haciendo todas las comunidades autónomas. Y yo, a diferencia del señor Martín Benito, no voy a traer aquí los recortes de prensa y a enarbular fotocopias de cosas, porque creo que la realidad está por encima de todo eso. Yo no necesito aquí decir que el consejero de Galicia, de Asturias, de la consejera de Cantabria o de Aragón, tienen los mismos problemas. Tampoco debo ocultar que la oposición les hace la misma crítica que nos hacen ustedes aquí. Y es un problema que estamos intentando resolver entre todas las comunidades autónomas. Esa es la realidad, partiendo, insisto, de una constatación. Tenemos una atención primaria muy, muy accesible, la más accesible de España, y esa realidad la vamos a mantener en Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Laura Cumplido. Gracias, presidenta. Lo suyo, señor consejero, tengo que reconocerle que tiene mérito. Mire, gracias a usted y a su gestión, salieron 50.000 personas a la calle para manifestarse a favor de la sanidad pública en Castilla y León. Gracias a usted y a su gestión, salieron más de 2.000 personas en Astorga para manifestarse por las tropelías que están haciendo en los consultorios de la Magratería, el Órbigo y la Cepeda. Gracias a usted y su gestión, mañana los vecinos y vecinas de Valdera se inundarán las calles de su localidad en defensa de la sanidad pública de su pueblo. Y gracias a usted y a su gestión, casi medio millar de personas se manifestaron en las calles de Valencia y Don Juan en defensa de la sanidad rural. ¿Qué hizo usted? Como ya es de costumbre, a la semana de esta última manifestación, se fue a la Diputación de León a mantener dos reuniones, en una que, por cierto, no estaba el Partido Socialista, para reunirse con 20 alcaldes de los 211 que hay en la provincia de León. Es igual. Usted lo que quería era una foto y un titular. Quisiera olvidar el calvario que han pasado numerosas personas del mundo rural de León este verano, por su culpa y por su falta de planificación. Si usted, por el contrario, quería conocer la realidad de la sanidad rural, tenía que haber llamado al alcalde a Matanza, que fue el que estuvo en aquella manifestación con los vecinos. Lo mejor de ese día fue el titular. Sáez insiste en que no reducirá las plantillas de médico en las zonas rurales. ¿Desde cuándo? Una vez que han hecho los recortes, ya no hacemos más, de momento. Mire, con los datos anuales de su consejería, en el año 2016 en León contamos con 23 médicos y 127 enfermeros menos que en el año 2015. ¿Vamos a recuperar a ese personal sanitario? En cuanto al plan de inversiones prioritarias, ¿está cumpliendo? Sí, sí. Seis de las nueve obras todavía no han empezado. Y en lo referente al presupuesto ejecutado, está cumpliendo casi diez millones y medio sin ejecutar en los últimos seis años. Señor consejero, no está cubriendo las vacas sanitarias y las vacaciones del personal. Han tenido miles de personas sin asistencia en los consultorios este verano. Las especialidades se retrasan más de un mes en los centros de salud. No implantan nuevas especialidades en urgencias. Y así, una larga lista. Habrá leído hoy en la prensa que la alcaldesa de Vegaquemada, de su propio partido político, del Partido Popular, dice que le denunciará ante los tribunales por la falta de médicos. ¿Se va a reunir con ella? Dígalo hoy aquí. Deje de ver a las personas del mundo rural como un número de cartillas. Son personas. La gran mayoría de ellas, personas mayores, que necesitan cada día una sanidad de calidad cerca de su domicilio. ¿Sabe, señor consejero, lo que es para mí la buena política? Luchar porque el pastor jubilado más humilde de la zona de Peranzanes, allá en el Órbigo, puede acceder con las mismas posibilidades, acceder a una sanidad de calidad igual que el empresario más rico de la ciudad de León. Y eso, señor consejero, se llama igualdad. Viva donde se viva, aunque usted parece que lo ha olvidado. Gracias, señora presidenta. Tal vez en algún momento deberíamos reflexionar sobre esto, efectivamente. Igualdad de atención sanitaria de calidad. Usted se refiere con mucha frecuencia a los problemas de movilidad en el mundo rural. Y esto ya sé yo que no es muy correcto decirlo, pero usted cree que los problemas de movilidad se resuelven solo, solo, desde alternativas sanitarias, manteniendo y mejorando la calidad. Debería pensarlo dos veces. Pero, le repito, los indicadores que nosotros tenemos, le voy a corregir en uno de ellos. Este verano, perdón, en los centros de salud del área de salud de León, el 94% de las citas se han dado en un periodo del 94% de 48 días. Y es cierto que ha habido un 6% de citas que se han prolongado ese periodo, que es nuestro objetivo. De manera que en eso me gustaría corregirle. Y en alguna cosa más, y sobre todo, valore usted la situación general, valore lo que dice el barómetro sanitario, no lo decimos nosotros, valore lo que dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Y no se quede usted exclusivamente en aspectos puntuales en los que puede tener usted, a veces, incluso usted, algo de razón si no tenga la percepción del conjunto de la situación sanitaria de la provincia de Palencia. Muchas gracias.